Seguimos aquí en el living, tengo el gusto y el agrado de recibir a Lucía Severino, que acaba de sacar el tiempo en una canción, su nuevo álbum, y además vamos a hablar un poquito de música, estamos muy contentos de recibirla. Acá la tenemos, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias por el espacio, por la invitación. Un placer, realmente estábamos hablando ya de este nuevo álbum, y que siempre tiene como la característica novedosa de estos tiempos, las visualizaciones, las reproducciones en las diferentes plataformas, y que forma parte también la nueva realidad. Vamos a charlarlo un poco para que la gente también lo pueda saber, no me quedo yo con la información. ¿Sos de mirar ese tipo de cosas? Miro, miro, sí. Miro, porque bueno, también cuando uno hace un disco, lo hace un poco en solitario o bajo sus propios pensamientos, entonces después está bueno saber qué pasó con eso, ¿no? ¿Qué temas fue mejor recibido? Yo qué sé, si es un videoclip, bueno, comentarios, cosas, comentarios. Algunos son en público, otros comentarios también te llegan por privado, gente que te comenta y te dice cosas. Y bueno, para mí es valorable eso, porque después que terminas la obra, viene la parte que es la de compartirla, de comunicarla. Entonces, si no te preocupa eso, es como decir, bueno, está, hacé el disco y quedé en tu cosa escucharlo vos. Totalmente. Y que al mismo tiempo la gente se lo apropia. Mucha de tus canciones se siente reflejado de lo que vos escribís, mucho de lo que te pasa a vos en la vida, pero también es cierto que muchas cosas que te pasan a vos le pasa al resto y se siente identificado y es inevitable ese punto de contacto. Y sí, es como buscar esos nexos, ¿no? Como dentro de lo que te pasa a vos decir, bueno, esto tiene un valor poético, esto tiene un valor rítmico y quiero que la gente lo escuche y le pegue para bailar y le cambie el humor. O esto es más reflexivo y también está bueno ir por este lado. Como que siempre hay algo que es eso, que es compartir, ¿no? Que es brindarle de tu mundo lo que crees que a los demás les puede, los puede interesar, les puede gustar, los puede movilizar. Y al mismo tiempo estaba pensando en esto, que es que la música tiene eso que lo podemos asociar con tiempos en los que vivimos, ¿no? Que vos tenés quizá un momento más difícil y escuchás una canción y después de que el tiempo pasa, te hace acordar a ese momento, a esa canción. Exactamente. Bueno, el nombre del disco tiene que ver con eso. Claro. Porque como que el tiempo en una canción habla de que es otro el tiempo. No es el tiempo de repente que corre en el reloj o el tiempo, como lo tenemos entendido, sino que ahí el tiempo actúa de otra manera, ¿no? Sea porque te genera un sentimiento muy fuerte y te lleva a otro lugar, ¿no? Puedes viajar en el tiempo con la música. Y al mismo tiempo te acompaña. Exacto. La música muchas veces acompaña a ese vivir que nosotros estamos. Y que después pasado el tiempo, vos te acordás de cómo transitaste ese momento con esa canción. Sí, sí, te llevan directamente a lugares. Es así, tal cual. Totalmente. Y esto lo iba a relacionar con lo otro, que tiene que ver con las interacciones de uno con la música. y qué importante es para el artista conocer cómo son esas interacciones. Sí, de hecho es hermoso cuando alguien te hace un comentario, por ejemplo, va, no sabes, esta canción yo la escuché en tal momento. O cosas sorprendentes que te pasan, que de repente alguien te dice algo que significa, que esa canción significa en su vida, y vos decís, pá, impresionante. De una vez iba a comprar un teclado de computadora, nada que ver. Pandemia, imagínate, ¿no? De tapabocas, todo. Loco ve el nombre y me dice, ah, Lucía Saberino me dice, pá, yo conocí a mi novia en un toque tuyo en el tartamudo, y me acuerdo de tal tema, no sé qué. Y fue como, nada, imagínate. En medio de, claro, yo llegué requemada y me fui recontenta. Totalmente, porque además, bueno, no sé si el de todos, no voy a generalizar, pero es uno de los objetivos también del artista, en el parecer. Sí, sí, en principio lo haces para vos, como una necesidad interna, por lo menos yo. Como el ser artista no es opcional, digamos, es algo que te sucede y la música te sucede. Pero bueno, una vez que trabajás en eso, es fundamental saber y poder compartirla. Y cuando vuelven esas cosas, es como tal, le da sentido, completa el sentido de todo lo que estás haciendo. Y algo que también está por fuera de lo que el artista pretende hacer cuando está creando, es la interpretación. Y que tiene que ver con eso de tirarlo al público y que el público haga suya esa canción. Es la interpretación. Bueno, los significantes también, eso. Vos le querías dar cierta línea a cierto tema, y viene otra persona y le agarras por otro lado totalmente diferente, porque al mismo tiempo es valedero, porque es como se está sintiendo esa persona con la canción. Sí, eso pasa en todo. Cuando estás viendo un cuadro, cuando, yo qué sé, hay algo que genera en vos, en tus emociones, y que es intransferible y que es para cada persona. ¿Y cuál es el origen? O sea, ¿qué estabas viviendo? ¿Cómo estaba Lucía en ese momento de creación? ¿Cómo es que se gesta este álbum? Y bueno, este álbum viene como de algunos procesos de cambio. Vi un proceso muy personal también. Yo lo fui haciendo muy minuciosamente, lo fui produciendo en la compu. Yo voy, yo produzco, hago la primera, después lo trabajo en el estudio, ¿no? Pero toda la primera parte yo voy grabando, voy probando, le voy como encontrando el sonido. Entonces, este disco tiene como un proceso muy personal, este, eso, de algunos cambios en la vida, de resurgir. También me pasó que se me rompieron muchas cosas mientras lo hice. De hecho, lo perdí, el disco. ¿En serio? Lo perdí todo y lo rehice. ¿De cero? De cero, sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí, te lo juro. Pero... Tuve un accidente con la computadora. No, qué gato. Y bueno, no tenía respaldado, etcétera. Y... ¿Pero no te quedó nada, ni una maqueta? Me quedaron las maquetas. No, no, las maquetas no, me quedaron las mezclas de los demos. O sea, nada del proyecto. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Después fue reconstruir, excepto el primer tema, que se llama Molecula, que ya lo había empezado a trabajar el año anterior, entonces yo ya le había pasado las pistas al estudio. Bueno, ese se salvó del desastre. Y lo demás fue, como que fue una prueba muy personal, entonces también el disco como que tiene mucho significado para mí, por el hecho de, como de superar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo acá en esto de que lo perdí todo y...? Sí, sí. De calentura máxima. Claro, me reviento todo, rompo toda la casa, ¿qué hago? Bueno, no, lo hago de nuevo. Como eso, ¿no? Me dio esa oportunidad de conocerme también un poco más. Totalmente. En una situación extrema. Y además ese sentimiento de cambio seguía permaneciendo. Claro. Porque el hecho de que te haya pasado eso es en definitiva un desafío de... Totalmente. Y también te hace pensar mucho en el mundo digital, de las cosas digitales, ¿no? Porque de pronto antes lo analógico dejaba alguna huella o... Sí. La cinta hace no sé qué y ahora tipo las cosas desaparecen y... ¿Desaparecen? Y desaparecen, nada. Y no hay nada tangible que uno pueda volver a ello. Y te salió... Perdón, pero me voy a meter en este tema que es súper... Te salió rápidamente, o sea, ¿volviste a crear los temas fácilmente? O sea, ¿los tenías bien metidos en la cabeza? ¿Los tenías presentes? Sí, o sea, fácilmente no. Me dio mucho trabajo. Te la uso aún. Mucho trabajo porque era como escuchar todo. Y bueno, y también en el modo que yo trabajo a veces con sintetizadores, con procesos como electrónicos, hay cosas que son azarosas. Totalmente. Yo dices, vos estás jugando con un sintetizador y me ves un valor, yo qué sé, algo y eso hace que... Y decís, pa, esto está buenísimo, lo grabaste. Y bueno, y después hay... O sea, yo sé que hay cosas que son irrecuperables. Sí. Entonces, como que el disco es otro disco. De lo que fue su origen. De lo que fue su origen. Entonces, como que también un poco me moviliza en eso de decir, bueno, las cosas son únicas, son joyas que las tenés ahí. Bueno, y después cómo te recuperás y cómo pones todo tu trabajo y la gente que te rodea y todo para volver a ese punto, ¿no? Y que sea distinto y aceptarlo. Totalmente, totalmente. Y me imagino que, bueno, eso será para después, pero cosas que dijiste, ay, esto cómo era. Y capaz que no llegaste precisamente a eso. No, no, o sea, es que en el tiempo, en una canción, que es la canción que le he anunciado al disco, fue la última. Estuvimos como ocho horas escuchando el piano en la mezcla. Yo lo había intentado grabar, no, no era esto, no. Y acá hiciste tal cosa que estaba bueno. Cosas que significan para una, ¿no? Porque de pronto otra persona te dice, bueno, porque te quedó parecido, ¿no? Y vos sabés que no, que querés llegar a... Es 100% personal. E incluso quizás esa otra parte que vos le querías hacer o lo que vos creaste previamente a lo que termina siendo el disco, quizás no hubiera sido tan bueno. Quizás lo nuevo termina siendo mucho mejor. Exactamente. Que incluso pasa, viste, que hay muchos artistas que dicen, no, esto lo queríamos de esta manera, lo cambiamos y terminó siendo el escribillo y hizo un hitazo. Exacto. Si lo cambiabas, quizás no sabés qué pasaba. Sí, sí, es como tal, el vivir el momento y ir adecuándote a las cosas que te pasan, aceptándolas y, bueno, y adecuándote a esa realidad. El concepto tiene que ver con eso que hablábamos al principio. De cómo a uno le va transcurriendo ese tiempo. Sí, exactamente. Pero es que tiene una línea narrativa cada una de las canciones, ¿lo pensaste así? Sí, o sea, en realidad no tanto como un cuento, no hay una historia, un personaje o algo que transcurre todo el disco, pero sí como que busqué una línea sonora, un estado, como que el disco te remita a una forma de estar y que te invite a escucharlo entero. Bien. Esa es como la idea. Sí. Si bien cada canción y hoy día también el algoritmo te lo mezcla y te agarra este tema y te lo pone en esta playlist que tiene que ver con otros temas, que igual está buenísimo también. Pero bueno, el disco existe como tal y está, como esa cosa de ser uno desde el yo, ¿no? Pero que está, que ojalá sea compartido con otras sensaciones que se arrimen a esa y como el transcurrir, ¿no? Y como, bueno, cosas que te pasan, pero también en contacto con cosas que suceden en el mundo y que te modifican también. Me marqué acá, que ahora obviamente estamos en vivo, no lo encuentro. Vos corregime si está mal lo que estoy diciendo. Vos dale tranquilo. Todos los temas están producidos por vos, salvo uno que te ayudaron. O sea, que tuviste una colaboración a nivel de producción. En realidad la producción es en conjunto con Álvaro Reyes, que es el sonidista con el que trabajé todos mis discos. Y tengo una colaboración que es con Diego Traverso, que es el dúo Los Bosques, que ese tema lo produjimos juntos y lo compusimos juntos. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Y por qué con él un tema solo? Sí, bueno, con él venimos haciendo algunas cosas. Él hizo un remix de mi disco anterior de palabra. Hicimos un proceso también en el 2020, 2021, que se llamaba Remezcla tu ciudad, que fue como una pasantía, no, no me sale ahora la palabra. No importa. De trabajo con sonidos de campo, con grabaciones, que yo lo venía haciendo, pero fue un proyecto del Centro Cultural de España y coincidimos en el grupo de trabajo. Entonces, bueno, ahí nos conocimos como artistas. Y bueno, tenemos como mucha afinidad musical, como se dio eso, viste, que nos complementamos mucho con las ideas y con las cosas. Vamos como por un camino que es muy cercano. Y bueno, dijimos, che, o sea, hacemos una colaboración, ta, y lo tomamos como tranqui, ¿no? O sea, no fue como, ta, tiene que estar el mes que viene. Empezamos a, yo le empecé a mandar, yo qué sé, le mandaba un riff de piano, él me mandaba eso, le hizo, le hizo, le trabajó la base, toda la base rítmica. Después dijimos, pa, está bueno que tenga acordeón. Después empezamos a pensar melodías, letras, la letra la escribí yo, pero bueno, siempre en diálogo. Sí, sí, claro, creo. Y nada, está bueno porque, ta, siempre componer con otro te lleva a lugares nuevos, ¿no? Totalmente. Te lleva a lugares distintos a los que llegás sola de repente, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo te preparás para presentarlo? Porque va a ser una presentación lo del 3 de octubre, ¿no? Sí, el 3 de octubre en la sala Cita Rosa. Sí. Bueno, es un disco que tiene sus desafíos para llevarlo al vivo. Y bueno, por todo lo electrónico, porque tiene como un mundo sonoro que no es asible solamente con los instrumentos tradicionales. Perfecto. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando con un baterista que trabaja batería americana, pero que también tiene una batería electrónica. Entonces, yo le paso un sample, esto, lo otro, para que suene el disco. Sí, claro, para que el tema que uno escucha sea en vivo. Y a la vez que esté bueno verlo en vivo, que vos lo veas tocado, o sea, que sea interesante, que sea divertido y que a la vez, dado el concepto del disco, sea otra música en vivo. O sea, si bien es la misma música, pero que tome otra dimensión, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos trabajando y la verdad que está sonando hermoso tratando de trabajar esa idea climática, la línea del disco. Bueno, también desde lo visual. Claro. Hay un trabajo visual re lindo de proyecciones. Hay un trabajo escenográfico. Va a haber también danza, movimiento. Nada, como que es bien... Súper completo. Sí, la idea es que... Sonoro, pero también visual. Exacto, la idea es que el show sea una experiencia, que quien vaya, se vaya a su casa con emociones, con sensaciones, con experiencias, que no sea solo el disco, porque el disco lo escuchás y ya está. Si es solo por escuchar la música, no es tanto el interés, sino decir, bueno, fui a ver la presentación de un disco y bueno, y me llevé un montón de cosas, ¿no? Divino, divino, porque además ahí la interpretación y cómo uno ve las canciones y las cosas suman un granito más. Sí, las voces, bueno, todo, la interacción con tus compañeros, también los nervios de hacer algo en vivo por primera vez, ¿no? Porque este disco, a veces uno graba un disco que lo viene tocando, venís tocando las canciones, las grabás y después las seguís tocando. No es el caso de este disco, entonces de alguna manera por primera vez se van a tocar en vivo, entonces, este... Ahí está un desafío ahí. Sí, la verdad que sí, este es como un poco un salto al vacío ahí. Excelente. Bueno, Lucía, invitamos a todos los televidentes. Próximo 3 de octubre, Sala Citarrosa, 21 horas, las entradas por... Ticantel. Ticantel, me imaginé. Ábreme el Altieri, que es una artista joven, que es una copada también, así que... Doble show, a ver. Doble show. Más que invitados todos, 9 de la noche, 3 de octubre, Lucía Severino, tocando su nuevo álbum, El Tiempo, en una canción. Lucía, gracias por el ratito. Divina la charla y tantos invitados. Vamos arriba, muchísimas gracias. Gracias.